¡Gol! 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 ¡Gol. ¡Gol! ¡ACABA DE MARCAR! ¡UN ASTRO DEL FUTBOL MONDIAAL! ¡COMO SI TUVIERON A CUSHARA DE EL PIE I�RDO! ¡ACABA DE LEVANTAR LA PELOTA A UNA A HALTURA DIGNA DE MARADONA! MESTO! ¡MESI! ¡BRILLIANT TO THE BACKPOSE! ¡Gol! ¡Gol! ¡Libre Messi! ¡Libre Messi! ¡Libre Messi! ¡Libre Messi! ¡Libre Messi! ¡Cantado free! ¡Cantado free! ¡Cantado free! ¡Cantado free! ¡Cantado free! ¡Cantado free! Goooo! ¡Gol! This is really menacing Oh, it's beautiful Oh, it is simply stunning from Lionel Messi A Messi to Messi Messi a Tevez, Tevez to Messi To Messi Gol! ¡Gol! 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 Ataca Argentina, va por otro, va por otro, va por otro ¡ahí está! ¡Gol! ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fina, Messi! ¡Gol! 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 Tomás Chirano, Gago, de grande Argentina. ¡Y me gusta Di Maria, Messi! ¡Messi, me gusta Di Maria! Va Messi, Valleo, Valleo, defina, 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 está en segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡El argentino! Dándolo. Buena acción de Messi, Valleo. Va Messi, encara Messi. Sigue el Evalar. ¡Gol! 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 El toque adentro del Kun Agüero. Va el Pipita y el Kun va a recibir. Llega Messi. ¡Gol! ¡Gol! Perfecta, de precisión. Los tres de arriba. El que inicia es Di María y después los tres de arriba. Agüero que abre. Higuaín que tira un centro. Messi. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡No te refríe nunca el capitán! ¡Lo hizo Messi, señores! ¡Ahí va Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Segol! ¡Argentino! ¡Segol! ¡La pilota viene para Messi! ¡Ya está! ¡El capitán viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡44 minutos y medio! ¡Ahí va Messi! ¡Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Hace el frente para central a Messi! ¡El pocho para Messi! ¡Le va a pegar Messi! ¡Le va a pegar! ¡Le pega! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Leo Delecci! ¡Riflete en la noche! ¡El primero! ¡El tercero y el cuarto! ¡Para la Pulga!